Y con motivo de la Navidad, la Municipalidad de Trujillo y el Arzobispado convocan a un concurso de decoración de fachadas y villancicos en los vecindarios de dicha ciudad norteña. Con la intención de generar mayor participación y unión en estas fiestas navideñas, la Municipalidad de Trujillo y el Arzobispado Metropolitano organizan el concurso de decoración de fachadas y villancicos en los territorios vecinales de la ciudad. Al respecto, el subgerente de participación vecinal Hernán Aquino explicó que se busca la integración y participación de los vecinos por cuadras y se espera que ellos tomen la organización en los años siguientes. Bueno, esta es una iniciativa que creo muy acertada de la Oficina de Imagen Institucional. Nosotros ahorita estamos trabajando para que la comunidad en su conjunto, a través de los alcaldes vecinales, trabajen para adornar sus fachadas, para organizar su grupo de villancicos, ¿no es cierto? Y así haya mayor acercamiento entre los miembros de una comunidad de los territorios vecinales. Por su parte, el administrador del Arzobispado de Trujillo, reverendo Francisco Castro, manifestó su complacencia por esta iniciativa para lograr la unión de los vecinos y expresar su alegría por la Navidad. Se logra la integración de la comunidad, de los territorios vecinales, ponen lo mejor de sí, su ingenio, todos los dones que el Señor les ha dado. Desde la iglesia nos preparamos para la avenida de El Salvador, que es la esperanza que se hace realidad en Jesús, recalcó el sacerdote. Y también, de esa manera, ellos pueden expresar esa fe que siente en el Señor, la alegría por el nacimiento de Jesús, ¿no? Que creo que eso es lo principal que celebramos en la Navidad. Y nosotros saludamos esta iniciativa y creemos que va a ser de mucho bien para la comunidad. En ambos concursos pueden participar vecinos organizados en cuadras y se evaluará la creatividad tanto en la decoración como en los villancicos. Las inscripciones son gratuitas en la Municipalidad de Trujillo.